Los medios, la gente, se pregunta, bueno, y las intrigas, ¿no? De que ya me dieron un hueso y por eso reconocí, reconocí por principios, por congruencia. Fui a un proceso desigual, a un proceso a contracorriente, cerrándose el camino todo el tiempo. Fue a quien más trabajo le costó. Bueno, compañero presidente, le costó reconocer mi derecho y mi mérito a participar. No era su potestad, pero su opinión tiene un peso muy grande. Yo no tuve una plataforma de lanzamiento. Que hubiera creado la cancillería, como le he dicho, la secretaria de gobernación. No me hubieran visto el polvo. La jefatura de gobierno, no me hubieran visto el polvo. Compañero presidente hubiera dicho que yo era de sus hermanitos. No me hubieran visto el polvo. A contracorriente, sin recursos, con muchas dificultades, apoyado por un partido modesto, como es el PT, con las dificultades que un partido así tiene. Hay quien se metió de cabeza, hay quien se hizo pendejo. Siempre hay de todo, en todos lados. Y la verdad es que, bien, Alberto Anaya, su dirigente, la dirección nacional, bien, compañeros en general, pero siempre hubo quien, a medio gas, quien apoyaba a otra. Pues es natural. No hay reclamo, es una simple reflexión. Y hoy sirios y troyanos nos reconocen el oro. Ahora yo soy el sorprendido de que voces, hoy no les voy a decir quién, pero alguien de la derecha, de la derecha a la derecha, me decía la derecha, ultraconservadora, decía yo exacto, la reaccionaria. Te reconoce que lo que hiciste es una hazaña. Porque yo decía, no me dio. ¿Cómo que no te dio, me dice? Te superdió, o sea, es un logro. Compañeros, compañeras que no ven ese logro, que están muy indignados, que creen que yo quería ganar, todos queríamos ganar. Y fuimos derrotados. A ver, es indiscutible el triunfo de Claudia Sheinbaum, indiscutible. Todas las encuestadoras previas, todas las encuestadoras de la encuesta central y las encuestas espejo, porque se olvida eso. Hay quien me quiere regatear el tercer lugar por pura mezquindad. La encuesta central era la de Moreno, las otras eran espejo, se los recuerdo. Entonces, quedé en tercer lugar indiscutible. El Senado le corresponde a Marcelo Ebrard. Él cometió un hierro, los demás son consecuencias, ya siguen ello, él decidió romper desde hace tiempo, no digiere la derrota, se equivocó, se equivocó. Apostó al aparato, apostó arriba, apostó a la actuación y no al trabajo duro. Yo aposté al trabajo duro. Y casi lo logramos, cuando digo casi lo logramos, en tercer lugar, ni siquiera rebasamos a Marcelo. También eso hay que valorarlo. Pero todo el mundo reconoce que es una hazaña lo que hicimos sin dinero. Sin la política tradicional, sin grupos corporativos, o sea, con el corazón de la gente y con el mío propio. No le debo nada a nadie. O sea, de padrenazgos a nadie. A nadie. Yo reconozco el liderazgo del compañero presidente, pero no le debo nada a nadie. Ya comprometí, por convicción, mi apoyo a Claudia Sheinbaum. Pardo, tenemos que ganar. No puede ganar la derecha, no puede volver el racismo, el clasismo, los grupos rapaces y voraces de vendepatrias. Eso, 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 ni se discute, ni se discute. Yo estoy aquí por principios, por un sueño de cambio, de libertad, y me moriré como un hombre libre, como lo que soy. Me ha costado mucho, me ha costado mucho. Es muy duro ser un ser humano libre, muy duro, muy difícil, muy a contracorriente siempre. Pero estoy sin pero, muy satisfecho, muy agradecido de todas las personas que me ayudaron, que me quedaría corto si doy aquí nombres y dejo gente fuera. Estoy muy agradecido, muy agradecido, tanto de mi equipo cercano hasta quienes desde, sin conocerlos, desde los rincones, más recónditos de la patria, me ayudaron, muy agradecido. ¿Qué va a ser de, qué va a ser de ti lejos de casa? Eso le habría que cantarle a Marcelo. A mí, no, yo estoy aquí, en el movimiento, donde siempre he estado, donde siempre estaré. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo, con este movimiento, o floto o me hundo, pero con el pueblo. O floto o me hundo, pero con el pueblo. Así es que, regreso a mi curul. Ese es mi destino. Regreso a mi curul. Tengo derecho a dos reelecciones. No estoy de acuerdo en cómo va el proceso para la capital del país. Ya están otra vez llenando espectaculares el dinero. Eso no es. Aprovechando el espacio que tienen de plataforma. O sea, están en su derecho, pero por ahí no es. Yo creo que tenemos que rectificar. Yo creo que tenemos que tomar decisiones muy maduras. Vamos a una carnicería. Que nadie se confunda. Que coincidieron con una canción de Juan Gabriel Claudio Xochitl. Va a ser civilizado. La derecha no es civilizada. La derecha no es decente. La derecha no tiene principios. Tiene una calculadora en vez de corazón. Tiene bolsillo. No tiene patria. Así es que hay que cerrar filas. Con Claudia, con el movimiento, hay que sacar adelante el proceso. El compañero presidente, ayer bien en la cena. O sea, estaba sentado él. A su derecha, Claudia. El siguiente era yo. A su izquierda, Adán Augusto. Velasco, Monreal. Los gobernadores en torno. Los dirigentes de los tres partidos, Morena, Peta y Verde, frente a él. Y Durazo, presidente del Consejo de Morena. Una buena reunión. Ya les platicaré. En la tarde, a las seis. Me invitó Claudia a un evento con su equipo que tiene hoy. Por la tarde noche. Iré a dar un mensaje. Le agradezco. Y regreso a mi curul. Eso es lo que voy a hacer. El INE ya anda queriendo, entre la ausencia de los legisladores nuestra, una omisión nuestra, no hacer la legislación para la reelección. Ya están queriendo hacer sanción sobre sanción arbitraria, inconstitucionalmente, utilizando perversamente la violencia política de género. Mal, ahí hay gente de mala fe en ese órgano electoral. Pero eso se va a detener. Es una canallada. A mí me tiene sin cuidado. Pero nunca dejaré de expresar mi opinión sobre el uso perverso de ese tema. Pues vámonos para adelante. A todas las personas que me apoyaron, mi agradecimiento. Mi agradecimiento, ahora sí que eterno, los llevo en el corazón. Serénense, no se parezcan a Marcelo, que le está ganando la soberbia y la arrogancia. Hay que saber perder. Hay que saber ganar. Y nosotros ganamos mucho. No lo que queríamos, pero ganamos mucho. Hemos demostrado que se puede hacer política, se debe hacer política, con principios, con pasión, con entrega, con mística, con compromiso, con coraje, con determinación, con sueños. Y solo está derrotado el que se derrota. Vámonos para adelante, hombre. Yo no ando de salvador de almas, si alguien se queda en el camino, lo lamento. Pero yo no me haré bolas. No hay nada más importante que los intereses de la patria y que nuestro pueblo. Que clama por justicia secas y por justicia social en todos los rincones de la patria. Y eso se hace con o sin cargo. Desde el poder formal o desde el poder con la gente. Lo segundo es lo más poderoso. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo grande. Les pido su comprensión de que no lea los superchats. Les agradezco, como siempre, sus cooperaciones. Y estamos a las seis de la tarde en punto. Desde el World Trade Center estaré transmitiendo la videocharla de hoy que se va a llamar El bastón de mando. Tengan para que aprendan. Nos vemos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.